Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan ¡Ay padre! Bueno, y en la noticia anterior, ahí en Juan López, ahora se le suma, además de que hay calor, que no hay agua, que ahora la humareda, ¿verdad? Porque están quemando de todo ahí, los obstáculos en la carretera, ¿y qué ustedes quieren? Entonces van a destruir a Juan López, lo van a destruir entonces, porque en medio de que no está lloviendo, hay un calor insoportable, no viene la luz, no viene el agua Señores, vamos a buscar otro método de lucha, porque ustedes son los que se están perjudicando ahí Nadie en Juan López puede estar durmiendo ahora, porque si no hay luz, no hay agua, el calor está insoportable Y entonces, bueno, pues vamos a preguntarnos ahora Señores, y ustedes han, se han enterado seguro del caso de la joven Nairobi Jiménez ¿Me la tienen por ahí? Para que ustedes me la vean Ustedes se han enterado de ese caso, Nairobi Jiménez Señores, fue encontrada calcinada, quemada, junto a su hija de dos años, esa que está ahí Ex reina de las patronales de los Atillos En la actualidad se desempeñaba como secretaria en el ayuntamiento de Guayabo Dulce Y eso es en Atomayor, en la comunidad satélite de los Atillos Señores, fue encontrada calcinada, junto a su hija de dos años Ahora, la fiscalía, pues ya, inmediatamente actuó Y está apresado José Lorenzo Mariñez, un taxista ahí Que era la expareja Y también tiene varios registros de actos delincuenciales O sea, que estamos hablando ya de un perfil de un hombre muy sospechoso Expareja, pero, vamos a ver Todavía eso está en las indagatorias Porque, él puede ser la expareja y puede tener hasta una ficha policial Sin embargo, no ser, justamente, quizás, el asesino de Nairobi Jiménez Pero, miren, vamos a suponer, la pregunta sería aquí ¿Él se suicidó o fue asesinada y quemada viva? La mataron y luego la quemaron para, tal vez, borrar todo tipo de huellas Y de evidencias, quizás Esa es la pregunta ¿Se suicidó? Ahora, miren Lo primero es que Nairobi no hizo intento de conservar su vida y la de su niña Al no hacer un intento, pues uno puede pensar en la idea del suicidio Porque ella no hizo nada Se supone que si una casa se está incendiando Usted sale despavorido inmediatamente Pero ella se quedó en la habitación con su niña Entonces, puede uno pensar que se trató simplemente de un suicidio por este elemento Bueno, pero también sus cuerpos aparecieron boca abajo Boca abajo Bueno, ese es otro dato importante Es que no me orienta hacia el suicidio Pero vamos a otro Nairobi estaba con sus vísceras esparcidas en el piso O sea que, ¿cómo así? Se supone que si está quemada Sufre quemaduras graves Pero no para que sus vísceras estén esparcidas ¿El tanque de gas estaba en la habitación y no en la cocina? O, es decir Que ese tanque de gas se llevó con una intención Para ella suicidarse O el asesino de Nairobi Pues, llevó ese tanque justamente Para crear ese fuego que se originó Solo en la habitación Porque ninguna otra parte de la casa sufrió daño Solo la habitación La puerta principal de la vivienda Ah, pero estaba abierta de par en par Eso sí es extraño Eso sí es extraño ¿Verdad? Y que indica que probablemente Entonces ahí hubo Otra persona implicada Porque salió La puerta estaba de par en par ¿Quién salió por ahí? ¿Eh? ¿Quién salió? Porque si ella va a suicidarse Se tranca con su niña Hace lo que tiene que hacer Y bueno, y se acabó Pero no, la puerta estaba de par en par Y lo otro Es que el fuego solo afectó la habitación Donde estaban los cuerpos calcinados Solo la habitación Entonces Aquí hay como suficientes elementos Para seguir como buscando ¿Eh? José Lorenzo Mariñez Taxista ¿Eh? La expareja Con varios registros De actas policiales Delincuenciales ¿Eh? Y entonces En estas condiciones La niña también Metida en todo esto De dos años Entonces esto Aparenta Aparenta Señores Un asesinato Tiene todas Las Los Como los requerimientos De un posible Asesinato Yo En cierto modo Descartaría La posibilidad De un suicidio La descartaría Pero necesitamos Más datos Con relación Al estado Anímico Previo A ese Hecho Fatal ¿Verdad? Necesitamos esos datos Y sobre todo Ojalá Me llegara Una Una declaración O alguna Entrevista O algún tipo De manifestación De parte De José Lorenzo Mariñez Porque así Yo si podría En cierto modo Saber si está Mintiendo O diciendo La verdad O si tiene Rasgos Que evidencien Que simplemente No tuvo Absolutamente Nada que ver Con lo que le sucedió A Nairobi Jiménez O si todo lo contrario Fue ese verdugo Celoso Probablemente ¿Eh? Que arrasó Con todo Que no tuvo Contemplación Que no tuvo Misericordia Con esa joven Y con su niña De dos años Nairobi Jiménez